Si has recibido tu número de recibo por parte del USCIS y necesitas revisar el estatus de tu caso, entonces este video es para ti, no te lo pierdas. Bien amigos, una vez recibimos nuestro número de recibo en la notificación enviada por el USCIS y necesitamos revisar el estatus de nuestro caso, debemos hacer lo siguiente. Nos dirigimos al explorador de internet de nuestra preferencia y una vez allí, podremos colocar en el buscador USCIS Case Status o USCIS Case Status y damos clic en Buscar. Una vez se muestren todos los resultados, podremos ver en el primer enlace Case Status Online la página del USCIS. Procederemos a dar clic sobre este. Una vez estemos dentro de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o USCIS por sus siglas en inglés, podremos observar que si la página está en inglés, podemos cambiar de idioma, por ejemplo, al español, dirigiéndonos a la parte superior derecha de la pantalla donde dice Español y damos clic sobre esto. Una vez cambiado el idioma, aquí se nos muestra el mensaje que dice el estatus de caso en línea y más abajo dice utilice esta herramienta para dar seguimiento al estatus de su solicitud o de petición de inmigrante. Más abajo dice ingrese el número de su recibo, donde aquí en este recuadro colocaremos el número de recibo que se nos ha enviado para poder revisar el estatus del caso. Colocado este, solo necesitaremos proceder a dar clic sobre verifique estatus y una vez hacemos esto, se nos va a mostrar el estatus de nuestro caso. En relación a este caso, dice mi caso recibido, se le va a mostrar aquí la información relacionada a su caso donde dice la fecha en el que el caso ha sido recibido, vía cuál formulario se recibió esta solicitud, le muestra su número de caso, el que usted ha proporcionado, y también le da una breve explicación de cómo se está procesando su caso, donde dice y le enviamos la notificación de recibo que describe cómo procesamos su caso. Este es una importancia recordar esta fecha, porque la misma le va a permitir a usted entender cuándo aproximadamente deberá revisar su caso, de acuerdo al tiempo de procesamiento que esté trabajando el USCIS. Finalmente, este es una importancia recordar esta información, porque la misma nos da la fecha de prioridad que tiene nuestro caso, que es el 4 de marzo del 2015, y así sabremos, según el tiempo de procesamiento que está trabajando el USCIS, cuando nuestro caso podrá ser revisado y aprobado, y si se necesita revisar el estatus de otro caso, utilizando alguna otra numeración o número de recibo, procedemos a bajar, y justo debajo de este mensaje podemos proporcionar otro número de recibo y dar a verificar estatus. Si esta información te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte, ya que esto será de gran ayuda para el crecimiento del canal. Activa la campanita de notificaciones para estar al día con todo nuestro importante contenido. Dale like y comparte para que esta ayuda le sea de mucha utilidad a alguien más que realmente lo necesite. Hasta la próxima.